Juego, 0 a 0 2 2 2 2 3 1 2 ¿Quién es el osa? La osa, porque es una osa. ¡Vamos, aquel! Quá una ancha. Quá una cuáles. Quá una cuáles. Quá una cuáles. ¡Suscríbete! 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 ¡Tanto ambiente fue tan sano! ¡ negóyer! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuscríbete! ¿Me 120 commoditas de bebés! ¡Si! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Acaba de perder con el Nani En la pala, no, pa' la raqueta Acaba de perder con el Nani Era afuera, Swank Lo que este, ya tú sí ibas a darle Tienes que ir también en el momento que lo va a dar, no antes Claro Iba a picar afuera Claro Tienes el ángulo que viva Por lo caro pica Viene corriendo ahí y le da Aquí abajo Ahí Chichi bien Ahora cuando le apete un poco Se va más limpio La cancha de Guadalajara se cae mucho Pecho 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 ¡Gracias! 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 5 o 6 5 o 6 6 o 6 6 o 6 7 o 6 7 o 6 7 o 6 7 o 6 7 o 6 7 o 6 7 o 6 7 o 6 7 o 6 7 o 6 7 o 6 7 o 6 7 o 6 7 o 6 7 o 6 7 o 6 7 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 6 8 o 7